Lo hueles, lo embotellaría si pudiese. Libros antiguos, un poco de aceite de motor. ¿Era historia? Me dié un poco en bectera. Barrett, nos tenías preocupadísimos. Bueno, espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual, lo cual suele indicar que está preocupado. No empecemos, Katry. A su servicio, comandante. Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante. Míralos todos ahora. Lo notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Maravilloso. A su servicio, comandante. ¡Vámonos! He pagado 4.000, me han dado 9.000. ¡Worthy! Sobrevivir día tras día, para mí ya es una límite. Por cierto, el sargento yo me tengo y la va a buscar. Vale. 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 El TNA es muy útil, pero como te montes nada más comer, repárate para los retortijones. Vamos a vender primero. No sé muy bien por qué, pero es así. ¡Hola, visitante! ¡Suscríbete! 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 Así que la NLVP... ...me menciona que no tiene un montón de ingenuoidad. 19 o ... 17 ... ... ¿De acuerdo? Una vez que la NLVP tiene un montón de medios de comunicación. Son dos son los dos que la NLVP ... ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias por venir! De hecho, lo voy a quitar de favoritos. Es tan circunstancial El que sea útil Puede que esto te interese Vamos a intentarlo otra vez más No me rindo Tengo algo para ti Si no le hago un barragil El Red Mile siempre ha ocupado un lugar delicado en la sociedad No creo que el system de los comandos te sea de ayuda si te metes en problemas ahí fuera Por cierto, ya puedo acercar esto Ok Vale Vamos a probar una cosa Un segundo Sonría hoy Tengo que abrir la consola de comandos Tengo que abrir la consola de comandos Yo también era la ni ¡Ay Dios! No la he liado, ¿no? No No me sale No Gracias. Que no me sale, tío. No. Esto es. Que no me sale. ¿Cómo era? No era un revive, era... ¿Cómo se escribe? Ah, con dos. Este paso hago un killable. Lo del redmile es sencillo. Donovanry. Corrió el redmile cerca de 30 veces. La mayoría no sobreviven ni a la primera. Habría sido un explorador de primera. Si quieres registrarte, tienes que hablar con la señora Devine. Te voy a dar 10 segundos si no hago un killable. Disculpa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Papel. Bueno. Ahora no lo va a necesitar. ¡Hala! ¡Hala! Aquí viene muchísima gente interesante. Esto no lo he provocado yo. Lo ha provocado ella. Que conste. Que conste. Que conste. Que conste. Sigo pensando que el siguiente participante igualará mi legado. Pero nadie se ha acercado. Lo... Esto no lo he provocado yo. Lo ha provocado ella. ¡Chi, la gente! ¿Y esto? Ya no tienes que dar discurso a nadie, están todos muertos. Ni teniendo a todo el muerto, quiere. Así que cuidado, ángel, lo de correr el mar, eh. No, no, no. No entiendo. 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 No entiendo.